¿Cómo puedo subir vídeos en 1080 HD en TikTok? Lo que tenemos que hacer es obviamente conseguir una cámara la cual pueda grabar en esta calidad y ahora que ya tienes tu vídeo en HD o que lo puedes grabar con tu teléfono lo siguiente que haremos será entrar en TikTok y después vamos a presionar el símbolo de más en la parte de abajo ahora lo siguiente que haremos será crear un pequeño vídeo voy a crear un vídeo de unos segundos digamos de esta forma y después voy a presionar en aceptar aquí te puedes agregar ediciones para tu vídeo como normalmente y después vas a presionar en siguiente ahora aquí viene lo importante una vez que estás en esta sección a punto de publicar lo que haremos será presionar en la opción que dice más opciones después tenemos que deslizar hacia abajo hasta la sección de permitir cargas en alta calidad si lo tienes apagado tenemos que encenderlo y aquí se te explica que los vídeos de resolución más alta podrían tardar más tiempo en procesarse eso es completamente normal porque si tú subes un vídeo en una calidad más alta tardará más tiempo en que tu vídeo se termine de publicar porque son vídeos más pesados o que gastan más memoria entonces marcas esto te sales y presionas en publicar realmente es lo único que tenemos que hacer no hay nada más que tengas que modificar para que tu vídeo se suba en la mejor calidad posible ten en cuenta que eso solo funciona si tienes un vídeo HD si no te aparece esa opción significa que la calidad no es suficientemente buena como para considerarse HD y por lo tanto a veces no está ahora si tú estás seguro que tu vídeo tiene una calidad muy buena y no te aparece esta opción lo que podríamos hacer es salirnos vamos a entrar en la Play Store y vamos a buscar la aplicación de TikTok lo que tenemos que hacer aquí es revisar que tengamos la versión más actualizada de TikTok vamos a quitar esto a ver si esto funciona y bien si te aparece aquí un botón que dice actualizar presionas en actualizar y ya antes de volver a intentarlo yo te recomiendo que cierres la aplicación o reinicies tu teléfono y bien eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios